Buenos días a todos. En compañía del docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del departamento de medicina interna de la Universidad de Antioquia y perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del hospital Pablo Tobón Uribe, vamos a hacer esta exposición en convenio con la Universidad de Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Adriana Trejo Senario, residente de Medicina Interna. Hoy vamos a hablar de los trastornos de sodio y el agua corporal total. Vamos a tener unos conceptos básicos y es que la distribución de los líquidos corporales, principalmente del agua, que corresponde entre el 45 y el 65% del peso corporal total, va a variar tanto en hombres como en mujeres, siendo en hombres mucho mayor, hasta un 60% y en mujeres alcanzando un 50%. Esto también va a depender de la edad del paciente, unidad del sexo, pero también de la distribución y el porcentaje de grasa corporal total, siendo los pacientes que tienen mayor grasa corporal total quienes tienen menos porcentaje de agua en esta distribución de volúmenes. Acá observamos entonces cómo está distribuida el agua cuando evaluamos tanto el agua corporal total solamente en relación al peso. Por ejemplo, en una persona que pese 70 kilos, el 60% de su peso van a ser 42 litros y a su vez esto va a ser distribuido dos tercios en el líquido intracelular y un tercio en el líquido extracelular. A su vez este componente líquido extracelular lo vamos a tener distribuido entre el intersticio y ya el componente intravascular que va a representar este cuarto que ustedes ven por acá. Entonces aproximadamente serían 3.5 litros en ese componente intracelular. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ya vamos a hablar de los trastornos del sodio, cuando hablamos de la natremia o la concentración de sodio que estamos midiendo en sangre, estamos midiendo una concentración valga la redundancia, es decir, un soluto, que en este caso es la cantidad de sodio, dividido un volumen que yo estoy evaluando en este caso en el componente intravascular. ¿Listo? ¿Cómo están distribuidos estos diferentes electrolitos? El principal electrolito del componente intravascular es el sodio, ¿listo? Ya vamos a ver que es un osmol activo y ya el resto de electrolitos, potasio, magnesio, calcio, van a estar más hacia el componente intravascular. El concepto de osmolalidad es la cantidad de solutos o de partículas de un soluto determinado que están distribuidos en el kilo o en un peso determinado de un solvente y la unidad van a ser milios moles por kilo de agua en este caso. ¿Qué quiere decir que un metabolito es un osmolito activo? O estos solutos que son osmolamente eficaces quiere decir que tienen la capacidad de arrastrar agua. ¿Listo? En estos vamos a encontrar el sodio, la glucosa y el manitor. Recordando que la cinética y los mecanismos en los que el agua se desplaza en una membrana que sea semipermeable van a depender en este caso de la osmolaridad que haya entre cada uno de estos compartimentos. Entonces, si tenemos solutos eficaces van a facilitar este desplazamiento osmótico del agua, pero también hay solutos que son ineficaces como la uria, el metanol y el etanol que pueden estar disueltos en sangre, pero que no van a generar un arrastre osmótico del agua. Ya el término de osmolaridad con L es algo más semántico, pero es esta misma cantidad de solutos disueltos en el volumen del solvente que estoy evaluando. Y este concepto va muy de la mano del término de tonicidad del plasma, que principalmente va a estar determinada por el sodio y la glucosa. Entonces, acá lo que les mencionaba, si yo tengo dos compartimentos, cada uno con solutos separados por una membrana semipermeable, los movimientos del agua van a depender de qué tan eficaces sean estos solutos para poder generar esta distribución de tal forma que esta concentración sea equiparable a ambos lados de la membrana o hasta que llegue a un punto de equilibrio. La fórmula de la osmolaridad, que la encontramos acá arriba, vemos acá que es equivalente a dos veces la concentración medida del sodio, digamos en este caso, si midiéramos la osmolaridad sérica, sería dos veces la anatremia más el valor de la glucosa sérica sobre 18 más el valor del boom sobre 2.8. ¿Listo? Acá vemos que el grueso de esta fórmula se nos lleva, esa es la concentración de sodio. De allí que cuando hablemos en términos de osmolaridad estamos sin ecuánum evaluando cómo está esa concentración de sodio y recordemos que de concentración hablamos es de soluto sobre un volumen, de ahí que cuando evaluemos la osmolaridad y estos trastornos tendremos que ver también cómo está esa distribución del agua principalmente y cómo está afectando esa concentración del sodio. Normalmente oscila entre 285 y 290 miliomoles por kilo de agua y eso es lo que el cuerpo trata de llevar a un equilibrio con diferentes mecanismos. Este balance de agua va a estar mediado tanto por la ingesta como por la eliminación. Se estima que para tener esta osmolaridad en este rango estable el cuerpo debe tener la capacidad de sensar cuando haya aumentos de la osmolaridad y se requiera aumentar la ingesta de agua por ejemplo con el mecanismo de la sed y cuando esta osmolaridad esté disminuida o que haya un efecto dilucional por exceso de agua se deba eliminar el exceso de agua por el riñón por mecanismos que ya vamos a ver para mantener este equilibrio. Entonces los dos principales mecanismos que vamos a ver desde la regulación de la sed por medio de los osmoreceptores que se encuentran principalmente a nivel hipotalámico y también vamos a tener los osmoreceptores en el glomo carotidio y en otras estructuras vasculares que van a facilitar la liberación de arginina vasopresina u hormona antidiurética cuyo resultado final de la acción va a ser concentrar o diluir la orina en formas fisiológicas para mantener esa osmolaridad. Ya esta regulación del agua por ejemplo en caso de sobrecarga hídrica una persona es capaz sería capaz de orinar hasta 25 litros para poder llevar ese estado osmolar a su rango de equilibrio y en casos de deprivación de agua puede ser tan bajita la excreción de orina como hasta entonces en un solo día. Esto en condiciones fisiológicas. Estos dos mecanismos entonces vamos a ver primero que la vasopresina es un peptido de 9 aminoácidos que se libera en el núcleo paraventricular y en el supraóptico a nivel hipotalámico. Una vez ella se libera ella va a hacer su efecto principalmente a nivel del tubulo colector renal y vamos a ver qué otras implicaciones esto tiene. ¿Cuál es el principal objetivo de la vasopresina? Lograr una concentración de la orina en aras de aumentar ese volumen de líquido intravascular posiblemente se censó que ese nivel de osmolaridad está elevado. ¿Cuál es la vida media? Son 15 a 20 minutos es una hormona que en realidad actúa muy rápido, se metaboliza también muy rápido y los estímulos que requiere de cambio de osmolaridad son tan bajos como del 1%. Sin embargo hay que tener muy presente que la vasopresina también se puede liberar más allá de estímulos osmóticos por estímulos no osmóticos como disminución del volumen efectivo circulante por ejemplo en estados de hipobleña o hipotensión, náuseas, estrés posoperatorio, condiciones de dolor, ciertos medicamentos lo pueden estimular y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica comparados con pacientes sanos suelen tener niveles circulantes más altos de vasopresina. Entonces ¿cómo actúa esta hormona? Acá esta es una célula del tóbulo colector con su respectiva membrana vasolateral y su membrana apical. La vasopresina se va a unir a este receptor V2 y va a generar unos cambios de M cíclico a nivel intracelular y unas cascadas de fosforilación. Entonces uno de esos efectos con el objetivo de poder cuando se censa un aumento de la osmolaridad plasmática es poder reabsorber agua de forma efectiva. Entonces por un lado se necesita que haya más foros a nivel de la membrana apical y túbulo colector que permita que esa orina que ya va con la concentración por los cambios tanto en asa de gen de contorneado proximal y contorneado distal aquí se afina finalmente la concentración de la orina y se permite el paso del agua por estas acuaporinas. Las que usualmente están son las acuaporinas 3 y 4 y la vasopresina va a inducir esta expresión en la membrana apical de las acuaporinas 2 para facilitar este paso del agua en condiciones donde hay un aumento de la osmolaridad plasmática. Se absorbe agua en el túbulo colector y finalmente lo que se va a obtener es una orina concentrada y va a pasar agua a este nivel. Otro mecanismo que también genera la vasopresina es que induce la expresión de receptores UTA3 de urea en la membrana vasolateral y esto facilita que de la membrana apical con este receptor UTA1 se absorba más urea y se logre que el intersticio a nivel renal esté mucho más concentrado que el túbulo y de esta forma también se fuerza un poco la reabsorción de agua. Acá vemos los cambios y la respuesta a la osmolaridad acérica. Miren ustedes cómo acá tenemos la vasopresina que es el primer mecanismo que se activa con cambios muy pequeños de la concentración de la osmolaridad y observen acá en morado cómo ya aparece el mecanismo de la SEP que va a estar aumentado generalmente por encima de 200 miliomoles y va a responder a hipertonicidad, hipovolemia, hipotensión y niveles elevados de angiotensinados. Entonces tenemos que tener presentes estas condiciones porque eso también nos va a condicionar que se liberen la arginina vasopresina en condiciones donde de pronto no tenemos muy claro qué le sucede al paciente pero profundizando un poco podemos encontrar que puede ser por hipovolemia, hipotensión o incluso algunos medicamentos. Cuando ya vamos a hablar de disnatremias y su relación con la osmolaridad plasmática lo que finalmente logra hacer el cuerpo en condiciones fisiológicas es lograr una orina más diluida o más concentrada según como esté la osmolaridad osmolaridades bajas van a indicar que se requiere más ingesta de agua que no se requiere tanta ingesta de agua, perdón que hay exceso de solvente, por lo tanto se requiere suprimir la SEP no debe haber liberación de vasopresina, no debo concentrar más la orina y por el contrario la orina va a estar mucho más diluida. Cuando hay dificultades para poder diluir la orina e impedir la ingesta de agua vamos a llevar a condiciones que facilitan la hiponatremia y por el contrario cuando esa osmolaridad plasmática está incrementada ya vemos que se estimula tanto el mecanismo de la SEP como la liberación de vasopresina en aras de absorber agua, diluir este exceso de osmolaridad que se censó por estos homoreceptores, por ejemplo en condiciones de hipernatremia y lo que normalmente debe suceder es que esta orina esté cada vez más concentrada. Cuando hablamos entonces de disnatremias vamos a tener un espectro que va a variar según la concentración medida de sodio entre 135 y 145 será el rango normal fisiológico esperado pero vamos a tener espectros hacia la izquierda en donde va a haber hiponatremia y puede ser leve entre 130 y 135, moderada 120 a 130 y grave por debajo de 120 esto con repercusiones sobre todo en el sistema nervioso central. Hacia la derecha el aumento del sodio por encima de 145 se denomina hipernatremia que puede ser leve y los síntomas imperceptibles pero usualmente cuando sobrepasan los 160 a 150 ya es grave con síntomas neurológicos. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es si el problema es de vago o el problema es de sal. Generalmente, si recordamos que esto es una concentración estos trastornos del sodio tenemos que evaluar muy bien cómo está la parte de la bulemia del paciente para definir dónde está el posible problema si no se concentra, no se diluye la orina por diferentes mecanismos. Cuando ya vamos a ver la reabsorción de sodio a nivel renal considerando que de pronto ahí puede estar el problema vemos que el 60 a 70% se reabsorben en el tubulo contorneado proximal con unos sin transportadores o unos cotransportadores de miel en la casa sodio glucosia, sodio aminoácido, sodio fosfato, sodio citrato y ya finalmente pasa pues como tal al intersticio y a la circulación. Ya en el asa de gel esta absorción se hace en una proporción del 20 a 30% con un transportador sodio, potasio, dos cloros y en menor medida va de la mano también del calcio y el magnesio. En el tubulo contorneado distal hay un transportador sodio cloro que es responsable del 5 al 10% de la absorción y aquí va a tener algo de efecto muy mínimo la aldosterona facilitando esta reabsorción de sodio y ya en la parte del tubulo colector en donde se va a afinar esa concentración de la orina sobre todo con el efecto de la hormona antidiurética como ya vimos cuáles son las acuapolinas que están ahí en cuestión y por otro lado también hay unos canales que son los ENAG que van a facilitar ingreso de sodio a la célula y expresión de potasio. Entonces vemos que esta regulación de la reabsorción del sodio a nivel renal es muy fina, depende de muchos factores y ya vamos a ver más adelante cómo la alteración de algunos de estos y la alteración en la bulemia nos van a llevar a trastornos del sodio. Si comparamos qué sucede con el sodio del agua vemos que el sodio regula principalmente por ser este modo efectivo el volumen extracelular y puntualmente el volumen intravascular mientras que el agua se encarga de la tonicidad del cuerpo el sodio cuando hay trastornos del volumen efectivo circulante allí es donde estos reguladores del sodio van a empezar a actuar mientras que para hacer los cambios a nivel del agua por los mecanismos de sed y vasopresina que vimos lo que se va a censar es principalmente cómo está la hormonaridad plasmática. Acá vemos dónde se encuentran estos sensores respectivamente y cuáles son estos efectores para cambiar la excreción renal de sodio en cada uno de los puntos que ya vimos y para cambiar la ingesta o la excreción de agua mediante el mecanismo de la sed y mediante la hormona antidiurética. Vamos a hablar entonces de hiponatremia recordemos que es un sodio que está por debajo de 135 miliequivalentes por litro es de los trastornos que más se van a encontrar en los pacientes hospitalizados en una población general la ambulatoria puede estar hasta el 7% pero en los pacientes que se encuentran ingresados por cualquier condición médica hasta el 15% lo pueden tener al ingreso y de esos son 2.5% puede tener condiciones de hiponatremia moderada a grave. En el estudio que se hizo prospectivo en Holanda durante tres meses casi con 3.000 pacientes se encontró que casi uno de cada tres pacientes tenía hiponatremia al ingreso a la hospitalización. Lo importante allí es siempre primero preguntarnos cuál puede ser la causa pero hay que reconocer dos factores que pueden dar una falsa hiponatremia que puede ser por un efecto translocacional que ya vamos a ver o por un efecto de otros componentes que estén efectivos en el volumen intravascular pero que simplemente desplacen un poquito esa cantidad de agua y se sence como si hubiera en realidad menos sodio. Entonces ese hiponatremia translocacional va a estar presente en estados hiperglucemicos usualmente por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta la glucosa entre 200 y 400 el sodio medido va a caer 1.6 miliequivalentes por litro. Si recordamos la fórmula de la admonaridad vemos que va a depender gran parte del sodio pero la glucosa también tiene importancia y si yo aumento desproporcionalmente la glucosa y mantengo el sodio a la misma concentración cuando yo ya lo voy a medir ese líquido usualmente lo que ya me va a censar la máquina va a ser menor de lo que realmente tiene el paciente. Ya cuando esa glicemia está por encima de 400 la corrección se hace es 2.4 miliequivalentes por cada 100 miligramos de la glucosa por encima de 400. Acá les traigo un ejemplo si un paciente llega con 380 de glicemia y un sodio en 132 podríamos pensar que tenga una hiponatremia leve sin embargo cuando ya hacemos la corrección con este valor de glucemia vemos que el paciente en realidad no tiene hiponatremia y hasta allí llegaría el enfoque y el algoritmo de este paciente ya sería corregir en este caso la hiperglucemia y hablar cuál es la causa. En los casos de pseudohiponatremia vamos a tener presente dos sustancias exceso de lípidos o exceso de proteínas por ejemplo en las paraproteinemias lo que pasa es que se aumenta la fase sólida del suero se reduce la fase líquida y ya la máquina va a censar es como si hubiera menos sodio cuando en realidad no hay ninguna alteración y ya esto no lo va a definir la clínica del paciente o por ejemplo si nos describen un suero lipénico o hay alguna otra patología que nos sugiera trastornos de los lípidos o trastornos de las proteínas. Muy bien, acá está lo que les he mencionado causas de pseudohiponatremia entonces vemos hiperglucemia, hiperlipidemia para proteínemias por ejemplo en el mieloma y siempre si tenemos la duda hacer la corrección y verificar una vez tratadas estas causas. Ya habiendo descartado estas dos causas entonces pasamos a la verdadera hiponatremia en donde vamos a tener cuatro preguntas para hacernos ¿cuánto tiempo lleva evolución? si es algo agudo en 48 horas o es algo crónico establecer la temporalidad eso no es fácil sobre todo por las condiciones de los pacientes no todo el mundo tiene un sodio sérico basal para no saber si en las últimas 48 horas le cambió sí o no pero los antecedentes y los medicamentos y la clínica del paciente sí le pueden sugerir a uno si es un cambio muy agudo o si es un cambio crónico. Respecto a la osmolaridad sérica vamos a tener que hacer el cálculo y para eso necesitamos la glucemia y el BUN para definir si esta hiponatremia es hipoosmolar si es isoosmolar o si es hiperosmolar finalmente evaluar cómo está la hidratación del paciente si es una hiponatremia que es por ejemplo verdadera isoosmolar y es hipovolemica normovolemica o hipervolemica y finalmente cuáles son los síntomas del paciente si no es ninguno a pesar de valores digamos entre 128, 131 o incluso por encima de 125 algunos pacientes toleran estos valores de forma crónica y pueden cursar asintomáticos o si por el contrario el paciente tiene síntomas sobre todo en el sistema nervioso central leve, moderados o ya graves con alteración profunda del estado de conciencia incluso convulsiones y en muy contadas ocasiones cuadros de coma. En la presentación clínica entonces vamos a tener que evaluar que ese espectro va a ser un paciente que está completamente asintomático y puede no tener cambios cognitivos puede tener mínimos cambios de la marcha y usualmente estos pacientes van a tener una hiponatremia leve que es crónica y sostenida y si revisáramos las historias del paciente previas puede que ese antecedente ya estuviera presente. Los cuadros leves a moderados se van a caracterizar por cefalea, fatiga, letalio, náuseas, vómitos, mareos cuando ya este nivel de hiponatremia es más profundo a pesar de ser crónica y ya en cuadros más graves ya el deterioro neurológico es el más llamativo por convulsiones y alteraciones del estado de conciencia sobre todo en los cuadros agudos y que están por debajo de los 125 120 miliequivalentes por litro. Tal vez estos de acá a la izquierda son los que nos pueden llegar al servicio de urgencias a un hospital de más complejidad. ¿Cómo vamos a hacer la aproximación de estos pacientes? Entonces, primero un paciente que tiene un sodio acérico por debajo de 135 la primera pregunta que nos vamos a realizar es ¿cómo está la osmolaridad plasmática? ¿Por qué? Porque ya vimos que en estados de hiponatremia isotónica entre 280 y 295 usualmente va a corresponder a causas de pseudohiponatremia por exceso de lípidos o proteínas. Entonces, no sería una hiponatremia verdadera. Cuando estamos en escenarios donde hay una hiponatremia hipertónica ya vimos que es porque ese otro componente de la ecuación que responde a aumentos en la concentración de glucosa está alterado y no va a ser una hiponatremia verdadera sino que va a ser por este efecto de la hiperglicemia y ya el manejo va a estar dirigido a esto. Entonces, nos queda que los pacientes que vamos a evaluar con una verdadera hiponatremia son aquellos que tienen una hiponatremia con una osmolaridad por debajo de 280. Una vez se ha evaluado estamos en este punto vamos a pasar a la evaluación del estado de bolemia del paciente y lo vamos a clasificar en hiponatremia hipovolémica en donde el paciente a la vez que pierde sodio pierde agua pero es mayor la pérdida de sodio que la proporción de agua que está perdiendo de ahí que sea hipovolémica pero a la vez sea hiponatremica. El otro espectro o el extremo de acá de la derecha es el paciente que tiene una hiponatremia pero que es hipervolémica en este caso cuando ya vamos a ver digamos esa fórmula de la concentración de sodio predomina el denominador donde hay más agua corporal total con una misma cantidad de sodio de ahí que sea hipervolémica y además un efecto dilucional y en la parte de la mitad vamos a tener el paciente que tiene un estado eubolémico es decir no está con clínica de deshidratación pero tampoco tiene una clínica congestiva que tal vez sea lo más difícil de distinguir a la hora de examinar el paciente y ya vamos a entrar a evaluar otras causas que nos van a obedecer a problemas endocrinos que hace lo primero a descartar y ya vamos a profundizar en ello por ejemplo deficiencia de glucocorticoides o el paciente que es la causa más común está utilizando diuréticos que hacen que esta eliminación de sodio sea mayor sin impactos en la bolemia o en escenarios ya de exclusión vamos a evaluar si el paciente tiene una secreción inapropiada de hormona antidiurética que esté generando un efecto dilucional entonces el enfoque de cada una de estas causas nos lo va a dar la clínica del paciente y en el caso de la hiponatremia hiposmolar hipovolemica vamos a evaluar cómo está la excreción de sodio en orina en últimas es ver si ese riñón es capaz de sensar que tiene menos sodio y lo debe reabsorber como sería por ejemplo acá niveles de sodio urinario por debajo de 20 miliakivalentes por litro es decir esos mecanismos de reabsorción del sodio están presentes y el problema no va a ser el riñón sino pérdidas extrarrenales de esto por ejemplo pérdidas gastrointestinales vómito diarrea o cuando en realidad las pérdidas son renales porque se ha alterado ese mecanismo de reabsorción por alteración del túbulo contorneado proximal o del asa de gel en donde ya tenemos casi el 90% de la absorción de sodio cuando vamos al extremo de la hiponatremia hiperbolémica de nuevo nos preguntamos dónde está el problema si es porque yo estoy reteniendo líquidos en otros compartimentos o tengo un fenómeno de tercer espacio y tengo cuadros edematosos como falla cardíaca síndrome nefrótico o cirrosis en donde el riñón no está siendo afectado y es capaz de reabsorber eficazmente el sodio pero hay simplemente más agua corporal o ese riñón no está funcionando bien está excretando más de lo que debería del sodio en esta condición entonces en la hiponatremia hipovolémica recordemos que es la de la izquierda lo tengo que dividir entre causas por pérdidas extrarrenales en donde el riñón todavía está en la capacidad de reabsorber el sodio y tengo que buscar causas gastrointestinales o quemaduras o pérdidas de las soluciones de continuidad diarrea vómitos grandes quemados o pacientes con trauma ya cuando las pérdidas son renales y no tengo ninguna de esas otras condiciones tengo que evaluar si el paciente le estamos dando diuréticos de forma excesiva y están afectando esos mecanismos de reabsorción o si el paciente por ejemplo tiene un trastorno hormonal como un déficit de mineral o corticoides en donde la aldosterona no esté secretando de forma eficaz y no se reabsorba el sodio en los sitios donde debe actuar y ya como condiciones más de descarte es una nefropatía perdedora de sal usualmente cuando hay acidosis tubular tipo 2 o ya hay trastornos intersticiales en donde estos mecanismos de reabsorción de forma intrínseca están afectados en el riñón en estadios avanzados de enfermedad renal las causas entonces vamos a ver que puede haber causas osmóticas para que este sodio urinario esté aumentado por ejemplo en pacientes con diabetes melitos por glucosuria o por el mismo efecto que tiene el manitol vamos a encontrar que pacientes que tengan deficiencia de aldosterona como ya les comenté van a cursar con hiponatremia e hipercalemia que se puede presentar la hipercalemia como en el 10 al 15% de los casos pero cuando usted la encuentra en condiciones de hiponatremia en una clínica compatible lo debería sospechar y ya en otros escenarios está el cerebro perdedor de sal la fisiopatología se debe más que todo a trastornos del sistema nervioso central en donde este dintel de la secreción no osmótica de ADH está desplazado hay una disminución del volumen efectivo circulante el cuerpo censa esta caída digamos de la presión intravascular y aumenta la liberación de arginina vasopresina pasando la hiponatremia hiperpolémica que es en el extremo de la derecha tengo la misma concentración de sodio en sangre pero algo en el volumen ha cambiado usualmente ahí ya nos tenemos que preguntar si en realidad paso algo con la reabsorción del sodio a nivel renal tanto una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica o si en realidad ese riñón está reabsorbiendo bien el sodio pero lo que tengo es un fenómeno dilucional por un síndrome nefrótico porque hay desapresión oncótica insuficiencia cardíaca o cuadros de cirrosis hepática y ya cuando vamos a evaluar la parte de la mitad del diagrama de flujo que sería esa hiponatremia eubolémica tal vez es el escenario donde más detalles se requieren porque hay que descartar y hay que hacerlo en orden para descartar las principales causas y ya en última dejar como diagnóstico de exclusión el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética entonces empezando por las dos principales causas a descartar es que el paciente no curse con un déficit de glucocorticoides o que no tenga insuficiencia adrenal entonces en estos escenarios según la clínica del paciente se evaluará esta parte endocrina la otra pregunta que hay que responderse es si hay algún trastorno tiroideo tipo coma mixedematoso en donde por un lado hay una caída del gasto cardíaco y en este fenómeno de hipotensión o de menor del volumen efectivo circulante se ha dado una liberación no osmótica de la hormona antidiurética va a hacer este efecto en el tubo de los colector y vamos a generar un fenómeno también dilucional en relación a este hipotiroidismo entonces en estos pacientes de entrada necesitamos evaluar cómo está la parte del cortisol y cómo está la TSH para definir que no corresponda a ninguno de estos dos trastornos y algo muy importante en los pacientes que están en el posoperatorio sobre todo si han recibido muchos líquidos hipotónicos o requerieron vasopresina o incluso oxitocina esto también va a tener efectos a nivel renal y va a facilitar que sean estos fenómenos de hiponatremia ebolémica de ahí que las condiciones por las que el paciente tenga la hiponatremia son todas las que tenemos que evaluar en este escenario acá tenemos ya las causas asociadas a medicamentos lo recordemos primero evaluó cómo está la parte de glucocorticoides y función piroidea y va descartando cuando tenga un estado posoperatorio segunda pregunta que me voy a hacer es si el paciente recibe algún medicamento que facilite la natriuresis o que por otro lado facilite la secreción de hormona antidiurética esto corresponde casi al 70% de los pacientes que tienen una hiponatremia hiposmolar ebolémica de eso es el medicamento que más se asocia es la hidroclorotiazida o todo tipo de diuréticos pero es un medicamento que es de uso común la mayoría de los pacientes hipertensos lo reciben la mayoría de los que lo reciben van a ser personas ancianas que tienen menos porcentaje de agua corporal y tienen todos los factores de riesgo para hacer cambios en el sodio con repercusión a nivel del sistema nervioso central y no es raro que esos pacientes cuando se interroguen a la familia ya hayan sido hospitalizados previamente por cuadros de hiponatremia en relación a diuréticos entonces es una pregunta que no nos puede faltar lo otro pues cada vez vemos que los trastornos de enfermedad mental son más frecuentes más recurrentes hay trastornos del ánimo y trastornos depresión ansiedad que los pacientes requieren el uso de medicamentos antidepresivos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tipo fluoxetina y sertralina que también van a facilitar que se libere la hormona antidiurética y haga este fenómeno digamos dilucional facilitando la reabsorción de agua a nivel del tubulo colector también los antipsicóticos como el aloperidol se asocian a estos cuadros y ya pacientes que directamente están recibiendo desmopresina por alguna condición o que han recibido oxitocina también tienen esta tendencia a presentar este tipo de hiponatremia entonces en la parte farmacológica este interrogatorio debe ser muy detallado porque muchas veces ahí está la respuesta al trastorno de sodio del paciente ya pasando a un diagnóstico que es más de exclusión está la secreción de una propiedad de hormona antidiurética o CADH les recuerdo y les hago énfasis es de exclusión no todos los pacientes van a tener esto y lo primero que tenemos que hacer es una evaluación sistemática glucemia función tiroidea estados posoperatorios y a la par medicamentos si ninguna de estas causas nos da respuesta a por qué el paciente tiene el sodio bajo tendremos que evaluar cómo está la osmolaridad sérica del paciente y usualmente si es una verdadera hiponatremia en el caso de esta de CADH el paciente va a tener una osmolaridad efectiva disminuida y usualmente entre los 270 o menos milismoles por kilo de agua el paciente no va va a tener una concentración inapropiedad de la orina perdón porque usualmente esta secreción de hormona antidiurética se va a hacer por fuera de esta regulación osmolar que ya vimos y ese reset osmolar se puede empezar a liberar a osmolaridades mucho más bajitas ya les voy a explicar eso el paciente clínicamente no se ve congestivo ni se ve deshidratado aunque está en euvolemia la recomendación para los criterios diagnósticos es que usted verifique que esa concentración del sodio en orina está elevado bajo condiciones normales de ingesta de sal y de agua y que usted ya haya descartado trastornos arenales tiroideos insuficiencia renal o el uso de diuréticos esto uno de cada tres pacientes va a tener un reset del osmostato por así decirlo es decir que esa curva que vimos al principio en donde con cambio del 1% de la hormona antidiurética se empieza del 1% de la osmolaridad perdón se empieza a liberar la hormona antidiurética usualmente estos pacientes pueden hacer esta liberación incluso con 250 260 230 de osmolaridad es decir que de forma inapropiada están liberando antidiurética cuando en ese momento no la deberían tener justamente lo que va a precipitar esa disminución de la osmolaridad sérica entonces el efecto final va a ser una hiponatremia dilucional y estos pacientes característicamente van a tener una orina que está hipertónica usualmente por encima de 100 pero en los textos se puede encontrar que está hasta por encima de 300 milagros por kilo de agua los criterios adicionales que podemos tener son retos clínicos que se le haga al paciente por ejemplo que al paciente se le dé una ingesta de agua de 20 cc por kilo en 4 horas y no excrete al menos el 90% de esta ingesta hídrica que se le dio y que no sea capaz de diluir la orina en ese escenario o sea que tiene un exceso de agua corporal lo fisiológico es hacer una orina más diluida por esa disminución de la osmonaridad hay pacientes en quienes se puede medir la vasopresina en realidad eso está muy debatido porque no hay rangos específicos ni valores puntuales que nos indiquen pues como tal que sea el mejor escenario para medir esta hormona lo otro es que no haya una corrección significativa del sodio cuando deben expulsión del volumen pero y tal vez esto es lo más importante que podemos tener para la práctica clínica es que mejore esa concentración del sodio al hacer una restricción de líquidos entonces de ahí que sean muy importantes las instrucciones que le demos al paciente a la familia y al personal de enfermería si queremos hacer esta prueba de restricción hídrica y otra prueba que se puede realizar es que el paciente tenga disminución de la excreción de urea y que el ácido úrico esté elevado en sangre usualmente por encima de 4 las causas de síndrome de secreción inapropiada de hormona antihidrética son muchísimas y van a obedecer a problemas oncológicos pulmonares del sistema nervioso central u otras infecciones ahí para tener en cuenta es que ese mecanismo de liberación por aumento de la osmolaridad se pierde y se empieza a liberar a menor osmolaridad más hormona antihidrética por cualquiera de estas causas que impliquen un trastorno a nivel del sistema nervioso central o incluso condiciones exógenas como el carcinoma broncogénico donde se libera antihidrética de forma espontánea por fuera de este mecanismo fisiológico ¿cómo vamos a tratar estos problemas de hiponatremia? entonces nos vamos a preguntar ¿cuál es el nivel del sodio sérico? primero si esta alteración es aguda o crónica de quién nos van a ayudar los síntomas que tenga el paciente por ejemplo uno no esperaría que un paciente con un sodio de 120 no tenga ninguna alteración neurológica lo que le haría a uno pensar que este paciente se ha acostumbrado a estos cambios y es una entidad más bien crónica ¿cómo está la hidratación del paciente? 6 signos de deshidratación o edema y cuáles son los otros síntomas asociados entonces acá un recorderis de cómo es la cantidad de sodio la concentración que trae cada una de las soluciones que utilizamos en el ámbito hospitalario recordar que la dextrose al 5% trae son 5 gramos por cada 100 de DCC pero no trae absolutamente nada de sodio la solución salina al .9% trae 154 mil equivalentes y la solución salina al 3% trae 513 mil equivalentes en el escenario donde no tengamos esas soluciones ya listas acá a la derecha ustedes observan cómo sería una manera de prepararlas digamos si estamos en el primer o segundo nivel para que se preparen la solución hipertónica en esos escenarios este artículo de revisión ya tiene su tiempo pero es clásico para entender cómo se van a hacer estas reposiciones de sodio y cómo se van a manejar los problemas de sodio y agua en estos pacientes listo acá para que lo tengan en cuenta pero lo veremos más adelante es cómo se hace este cálculo de qué tanto sodio yo debo reponer o qué tanto sodio me aporta una solución y qué tanto sodio me disminuye a su vez una solución cuando estamos en escenarios de hipernatremia acá les traigo un ejemplo si una mujer de 70 kilos diga con un sodio sérico de 120 mil equivalentes y yo quisiera hacer el cambio en sodio sérico con un litro eso es hipotético de solución salina el 3% no quiere decir que eso es lo que vaya a aplicar a la paciente sino que quiero saber un litro de solución salina el 3% qué tantos mil equivalentes me aporta para yo saber cómo lo voy a distribuir entonces partiendo de esa fórmula que les mostré previamente se hace el sodio de la solución que es 513 menos el sodio sérico de la paciente que es 120 dividido el agua corporal total más 1 un litro de solución salina hipertónica me sube 11 mil equivalentes de sodio aquí hay que tener una precaución muy importante y es que la solución salina hipertónica es una solución muy delicada que rara vez vamos a dejar en infusión en un paciente que está en observación usualmente lo vamos a dar en bolos porque estos pacientes no vamos a querer una corrección del sodio que supere en 24 horas los 8 mil equivalentes por el riesgo que tenemos de edema cerebral y también de desmininización que veremos más adelante entonces con la corrección de sodio tenemos que ser muy juiciosos con el cálculo en cuánto tiempo lo vamos a corregir y cuántos mil equivalentes queremos corregir en ese tiempo entonces de aquí si yo de aquí un litro me corrige 11 mil equivalentes y yo le quiero dar un bol inicial de 150 a 200 cc esto me va a corregir 1.5 a 2 mil equivalentes de sodio y yo le tengo que hacer un control a ese paciente esto en qué escenario tiene aplicación en los pacientes que tienen una econatremia aguda con síntomas graves es decir que el paciente llegó convulsionando llegó con una depresión del estado de conciencia esos síntomas graves van a responder a ese edema cerebral que está sucediendo porque las células a nivel del sistema nervioso central en ese exceso de volumen circulante lo que van a hacer es reabsorber esa agua y van a generar es un edema cerebral como tal el valor de seguridad del paciente es que uno quisiera que esté por encima de 120 miligramos por decilitros pero yo no puedo pretender que en un día ese paciente pase de 120 a 140 mil equivalentes porque ya tendría efectos deleterios sobre todo la desmininización las neuronas hacen un efecto adaptativo que les toma más o menos entre 3 y 24 horas de producir ciertos osmolitos para hacer este balance y evitar este edema cerebral entonces de aquí yo esta corrección no la voy a hacer de forma agresiva hasta llegarlo a valores normales de sodio si este paciente llegó con 120 yo esperaría que en las primeras 24 horas no pase de 128 e incluso en las primeras 6 horas voy a corregirlo solamente de 4 a 6 mil equivalentes el objetivo aquí es revertir los síntomas graves por edema cerebral y se tiene que hacer de forma lenta de ahí que lo que se recomienda actualmente es que utilicemos bolos de evolución salina hipertónica pero monitorizando al paciente por ejemplo darle 150 CC en 20 minutos evaluar la respuesta neurológica evaluar en cuánto fue el cambio del sodio e irlos haciendo en forma repetida según la clínica y teniendo en cuenta cuánto no me puedo pasar en esas 6 a 24 horas entonces en los primeros 60 minutos como ya les mostré se puede utilizar un bolo hago un control clínico este paciente no lo voy a dejar allí para observarlo 4 o 5 horas después tengo que estar al pie por el riesgo que ya vimos de desmielinización y usualmente el paciente sintomáticamente va a irse recuperando y los aumentos van a ser entre 4 y 5 mil equivalentes por litro ya cuando el paciente mejore sus síntomas neurológicos no necesitaría darle tanta solución hipertónica y ya voy a cambiar la estrategia de corrección del sodio el síndrome de desmielinización osmótica es supremamente grave afortunadamente es infrecuente y sucede cuando hay una hipernatremia que se instaura de forma aguda y en este caso si yo debo una infusión de solución hipertónica y no vigilo al paciente es algo que podría suceder esta corrección rápida de la natremia genera un aumento rápido del sodio sérico y genera una deshidratación ya a nivel cerebral en este caso y ya cuando suceden escenarios contrarios que ya vamos a ver en el tratamiento de la hipernatremia cuando yo bajo ese sodio de forma muy rápida este aumento del volumen intravascular por estos molitos que tienen las células del sistema nervioso central genera migración intracelular y edema cerebral entonces vemos que la corrección rápida de cada uno de estos extremos no va a generar efectos neurológicos favorables en qué situaciones es más frecuente cuando estos pacientes están posterior a un trasplante usualmente hepático pero también pacientes que están mal nutridos que tienen hipocalemia pacientes que son grandes quemados pacientes mujeres mayores que toman antiacidas y pacientes que tienen hiponatremias graves incluso por debajo de 100 como se va a presentar el paciente curso inicialmente con una encefalopatía generalizada y ya en el día 2 o 3 presenta parálisis de nervio facial debilidad y una cuadriplejía que usualmente es irreversible ya cuando los síntomas de esta hiponatremia son leves amodelados pero se presentó de forma aguda nos da tiempo si no hay deterioro neurológico de buscar la causa tratarla dar polo de solución salina hipertónica puede estar cuestionado pero tiene cabida en estos pacientes y el objetivo será no pasar de 10 mil equivalentes en las próximas 24 horas con controles periódicos en los escenarios donde la hiponatremia es crónica esos pacientes usualmente toleran muy bien estos niveles bajos de sodio a veces toca hacer la corrección es con solución salina normal al 0.9% que recordemos que aporta sodio pero también aporta líquidos y la corrección va a ser 8 mil equivalentes al día que es como el corte que se ha utilizado ya más recientemente en los pacientes en que tengan una hiponatremia crónica vamos a utilizar solución salina hipertónica solamente en el escenario donde hay convulsiones que se deban a esta hiponatremia pero miren que no va a ser el tratamiento de entrada a diferencia de la hiponatremia aguda grave ¿por qué? porque tenemos este mismo riesgo de desminilización osmótica con la corrección rápida del sodio ya los otros dos escenarios que tenemos que es la hiponatremia hiperbolémica tenemos que evaluar cuál es la causa de esa sobrecarga hídrica podemos hacer una restricción de líquidos por ejemplo en pacientes con falla cardíaca y vamos a vigilar cuál es la respuesta o hacer la corrección en el paciente cirrótico respectivo o el paciente con síndrome nefrótico ya al evaluar la causa pero miren que acá no estamos suministrando soluciones con altas concentraciones de sodio y en los pacientes con hiponatremia hipolémica en donde estoy perdiendo tanto sodio como agua a la vez aquí sí necesito reponer el componente del volumen efectivo circulante .5 11 cc por kilo hora y evaluar la respuesta del sodio descartando siempre otras alteraciones hidroelectrolíticas ya como les mencioné previamente el CIDH es un diagnóstico de exclusión se tiene que identificar cuál de esas posibles causas es y corregirla y siempre recordemos retirar los medicamentos que faciliten estas condiciones por ejemplo los tiaxídicos o evaluar si en realidad necesitan ese escenario el inhibidor de recaptación de serotonina la corrección la corrección del sodio en estos pacientes uno busca es que se alivien los síntomas generalmente responden bien a la restricción hídrica máximo un litro y medio o 1200 cc al día y con esto evaluamos la respuesta al sodio en último escenario cuando ya no hay una respuesta favorable a las medidas establecidas se podría considerar los antagonistas del receptor de vasopresina pero lo importante es estas etapas iniciales en donde tanto la prueba de restricción hídrica en este escenario nos sirve de diagnóstico y también de tratamiento ya cuando vamos a evaluar los trastornos del exceso de concentración de sodio y decir la hipernatremia valores por encima de 145 la pregunta que sigue en este caso no es la osmolaridad porque va a estar alta sino cómo está el volumen efectivo circulante de este paciente y adicionalmente vamos a tener presente esta fórmula que tenemos acá y esta fórmula nos va a facilitar calcular el exceso de agua o el déficit de agua es una fórmula que si la ven tiene los mismos componentes pero lo que nos va a permitir es definir con estas soluciones que yo voy a utilizar en el paciente cuál es la cantidad de sodio que yo voy a bajar con la solución esta es la fórmula de adroguemadias entonces cuando hablamos del estado del volumen del paciente el paciente puede tener una hipernatremia hipovolémica porque pierde agua o porque pierde sodio pero en este escenario es más el agua que pierde lo que hace que ese denominador sea más pequeño y finalmente la concentración de sodio sea más alta y aquí la pregunta que sigue es cómo está esa regulación renal de la reabsorción o la excreción de sodio cuando el sodio urinario está por encima de 20 milimoles por litro en condiciones de hipovolémia usualmente va a ser por diuréticos de asa o por condiciones osmóticas o una patología renal intrínseca sin embargo cuando este sodio está menor a 20 es decir que el riñón está en la capacidad de reabsorber ese sodio el problema van a ser pérdidas extraordinarias por ejemplo exceso de sudoración pacientes quemados pacientes que tengan pérdidas por el tracto gastrointestinal o que tengan fístulas cuando ya vamos al extremo en que esta hipernatremia corresponde a estados a la vez de hiperbolemia porque hay un aumento a la parte tanto de la cantidad de sodio como del volumen estos pacientes usualmente van a tener una ganancia de sodio y ahí tenemos que evaluar cómo está la excreción urinaria esta ganancia de sodio puede estar presente por ejemplo en condiciones de hiperaldosteronismo síndrome de Cushing dializar los pacientes con soluciones hipertónicas o pacientes que simplemente están ingiriendo tabletas de sal y ya finalmente el estado de bulemia con hipernatremia en donde el paciente no está edematizado tenemos que evaluar cómo están las pérdidas renales y extrarenales ¿por qué? porque aquí la cantidad de sodio es la misma aparentemente el paciente no parece estar reteniendo bulemia pero cuando ya vamos a evaluar las pérdidas de sodio puede suceder que el paciente tenga pérdidas renales por diabetes insípida o porque el paciente no está ingiriendo suficientes líquidos ¿a qué hace esto referencia? la diabetes insípida es un fenómeno en donde hay pérdidas renales de agua hay poliuria porque no hay una buena respuesta del tubulo colector al efecto de la hormona antidiurética entonces este paciente su cerebro libera arginina vasopresina pero el riñón no responde de forma efectiva acá vemos en condiciones normales como esta esta distribución de sodio y de agua siendo sodio los puntitos que ven acá blancos y negros y el volumen de líquido esto que está acá en estas rayitas intermitentes en condiciones normales está balanceado cuando hay hipernatremia por pérdida pura de agua por ejemplo una diabetes insípida no permite con poliuria lo que se va a reducir es el componente del volumen y se va a concentrar el soluto cuando hay hipernatremia por pérdida de soluto hipotónico por ejemplo porque hay una diarrea o porque hay vómitos se van a perder ambos componentes líquido y al lado de sodio y cuando hay hipernatremia por pérdidas tanto de sodio como de potasio en el caso de una diuretesis osmótica vemos que el arrastre de agua es mucho más importante entonces estos son los escenarios o las condiciones clínicas que tenemos que evaluar en los pacientes para definir cuál es la causa de la hipernatremia en condiciones de hipovolemia buscar si son pérdidas gastrointestinales o renales y mirar cómo está esa expresión del sodio urinario y en condiciones de hipervolemia evaluar si el paciente está recibiendo de forma exógena algún líquido o algún componente que tenga altas cantidades de sodio que a su vez haga un efecto osmótico y esté favoreciendo la hipervolemia del paciente mencionar unas cosas muy puntuales de la diabetes insípida se puede distinguir entre central o nefrogénica congénita o gestacional listo la diabetes insípida central va a deberse a defectos en la liberación de la arginina vasopresina en donde yo no estoy reabsorbiendo agua en el tubulo colector porque simplemente no está presente la hormona y ya la diabetes insípida nefrogénica se va a deber a que el cerebro si está en capacidad de producir arginina vasopresina pero el riñón no está respondiendo de forma adecuada a concentrar la orina los criterios diagnósticos de esto es principalmente que el paciente tenga poliuria cuya definición arbitraria es más de 2.5 a 3 litros en 24 horas que tenga hipernatremia con una respectiva osmolaridad acérica aumentada que no esté concentrando la orina por una hipostenuria que esa la podemos evaluar en el parcial de orina y que la osmolaridad urinaria esté baja con respectivamente un sodio urinario bajo en estos pacientes se puede hacer un test de deprivación líquida en donde usualmente puede mejorar con vasopresina la concentración de la orina cuando el problema es central porque estoy suministrando esa orbona que el cuerpo no está produciendo y cuando no hay mejoría en esta concentración de la orina usualmente el problema es nefrogénico por una falla en la respuesta del tubulo colector ¿cuáles son las causas? hay múltiples así como en el CIDH pero podemos encontrar trastornos congénitos en estos pacientes si no se encuentra otra causa tendrían pues indicación de evaluar si a nivel del sistema nervioso se centrar con una imagen encontramos algún tumor alguna causa que lo explique pero hasta uno de cada cuatro pacientes no se va a saber cuál es la causa puntual recordad que en las pacientes embarazadas también se puede presentar con mayor frecuencia ¿cómo vamos a tratar la hipernatremia? entonces la misma pregunta que con la hipernatremia ¿es un trastorno agudo en las primeras 48 horas o es un trastorno crónico? los síntomas también van a ser alteraciones en el sistema nervioso central si yo tengo una osmolaridad sérica elevada lo que esto va a generar es arrastrar líquido que está al interior de las neuronas y va a generar entre comillas una deshidratación cerebral y esto va a generar también cambios en el comportamiento estados de somnolencia incluso convulsiones ¿cuál va a ser el objetivo en estos pacientes? de nuevo no vamos a hacer cambios más allá de 10 en las recientes guías que no superen 8 miliequivalentes de sodio en 24 horas y el sodio sérico uno esperaría que llegue y se acerque lo más que se puede a 145 miliequivalentes por litro formas de hacer la corrección ya vamos a ver pero siempre va a depender de la condición clínica del paciente de la vida de hidratación o de alimentación que tenga y cuáles son los líquidos que yo tengo disponibles en los trastornos agudos uno esperaría corregir más o menos 1 o 2 miliequivalentes por hora pero recuerden que en las primeras 48 horas incluso en las primeras 24 no vamos a pasar de 8 y en la crónica uno espera corregir más de 0.5 miliequivalentes en una hora acá está lo que ya les había comentado del estado volémico y si vamos a ver las causas en los pacientes que tengan hipernatremia hipovolémica vamos a tener que corregir el volumen de agua que le está faltando al paciente y se va a corregir es haciendo el cálculo del déficit de agua de ese paciente y en la hipervolémica tenemos que evaluar es cómo hacemos para que ese paciente no esté absorbiendo más sodio o retiremos los componentes que le están aportando sodio de una forma exógena y por ejemplo hoy tendría cabida la furosemida o evaluar cuáles son los componentes del dializado que se le está utilizando al paciente en los pacientes que ya están en eubolemia al igual que los que están en hipolemia vamos a evaluar cuál es el déficit de agua que tiene este paciente y se puede hacer una corrección o con agua libre o podemos hacer una corrección con salino medio isotónico o sea el 0.45% o con dextrosa del 5% que recordemos no trae ningún equivalente de sodio acá les traigo un ejemplo digamos un paciente que está hospitalizado un hombre de 80 kilos que llegó con trastorno al estado de conciencia a traumático con un sodio acérico en 150 y no es diabético ni se le encuentra alguna otra condición entonces la primera pregunta es si yo quiero cambiar el sodio de ese paciente con agua libre por ejemplo porque el paciente necesitó garantizar una vida venosa pero también necesitó garantizar por ejemplo hidratación por sonda nasogástrica porque no puedo dejarlo tomar agua libre porque no puedo garantizar que se abierne o se bronco aspire entonces tengo que hacer el cálculo por ejemplo con una solución que no tenga sodio acá les traigo el ejemplo para poder administrarle agua libre a este paciente por sonda nasogástrica entonces lo primero vamos a utilizar esta fórmula en donde tomo el sodio de la solución menos el sodio célico del paciente dividido el agua corporal total más uno esto equivale a cero porque lo repondría con agua libre por ejemplo si lo quiero hacer con dextrosa menos 150 que es el sodio del paciente y el agua libre de ese paciente son 48 kilos más uno 49 cuando ya hago el cálculo un litro de esta solución me va a disminuir 3000 equivalentes de sodio ahora si yo quisiera reducir 8000 equivalentes de sodio en 24 horas solamente reponiendo el agua por sonda nasogástrica eso es lo que tendría que hacer entonces si un litro me baja 3000 equivalentes y yo quiero bajar 8000 equivalentes en 24 horas necesitaría 2.6 litros para 24 horas y yo esto lo puedo distribuir de la siguiente manera en 4 a 6 tomas por sonda nasogástrica e hipotéticamente le podría suministrar 400 o 330 CC al paciente cada 4 horas por sonda nasogástrica y hacer un control periódico cada 6 horas del sodio para evaluar cómo está ese cambio con este déficit de agua calculado en este paciente que por ejemplo tenía pérdidas gastrointestinales y no puede garantizar una vía oral entonces en estos trastornos del sodio y del agua tenemos que recordar que usualmente van a ser más problemas de cómo se está distribuyendo osmóticamente el agua que en realidad la cantidad de sodio que tiene el cuerpo del paciente en caso de que se fuera al escenario tenemos que preguntarnos cómo está funcionando el riñón y cómo están esos mecanismos adaptivos para movilizar agua con el mecanismo de la sed y con los cambios en la concentración de la orina o cómo está este volumen efectivo circulante que me esté afectando la cantidad de sodio o la reabsorción de sodio a nivel renal tanto la hipo como la hipernatremia no las podemos corregir de forma rápida y no podemos buscar llegar al rango normal en las primeras 24 horas por el riesgo de lesión neuronal que tenemos con desmialización osmótica o en casos de edema cerebral de estos pacientes entonces estas correcciones deben ser muy rigurosas no las vamos a dejar en observación pues sin hacerle un control periódico al menos cada hora cada dos horas y ver la respuesta cérica del paciente muchas gracias es lo que les traía para hoy